Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, ha respondido a Pedro Sánchez después de que el presidente del gobierno esté tratando de evitar que el PP pacte con Vox. El presidente del gobierno ha ofrecido al PP abstenerse, y permitir el gobierno de Mañuecos y accede a romper con Vox en toda España. Le ha llegado la hora de la verdad, tiene que decidir si abre las puertas a un gobierno del PP con la ultraderecha o no, ha dicho Pedro Sánchez. Ayuso, no ha dudado en darle un golpetazo recriminándole su arrogancia, Sánchez pierde elección tras elección. Su arrogancia no sirve para ayudar al PP. Ni a nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!